Bueno, en el marco de discutir todas estas cuestiones que hacen a la vida del movimiento obrero, uno observa algunos debates pendientes quizás, y uso como disparador para pensarlos el proyecto que presentó o va a presentar Facundo Moyano para avanzar hacia una democratización de las elecciones en los sindicatos. ¿Cómo ve esta iniciativa y qué otras deudas pendientes ve en el sindicalismo de discusión? Bueno, alguna de las deudas pendientes la dije en el hecho de que tenemos que armar un programa que creo que es una deuda muy fuerte que tiene el movimiento obrero organizado de cara a este proceso que ha vivido y a los desafíos que hay por delante. El tema de nuestra vida interna sindical, creo que el movimiento obrero se tiene que dar un debate fuerte también en revisar métodos, contenidos, alternativas y prácticas. Tener una mayor transparencia en el medio de todo esto. Sin embargo, yo creo que esto tiene que ser primero un tamiz que recorra las filas sindicales adentro por aquello de que las organizaciones tienen que tener autonomía y en su vida interna no tienen que intervenir otros actores nada más que los trabajadores. Pero hay que hacer un recorrido y hay que hacer una revisión de esos aspectos allí dentro. Lo segundo que me parece a mí es el hecho de que en lo político nosotros vamos a estar mucho más claros justamente cuando tengamos el norte-este que indica nuestras definiciones, nuestros grandes trazos de lo que queremos para el país. Cuando nosotros tengamos definido todo eso y eso no solamente esté plasmado en un papel sino que lo encarna en hombres, vamos a tener una mayor soltura para poder amarrar alianzas y acuerdos con los partidos políticos. No importa cuáles de estos sean, si de verdad quieren acompañar esa visión que tenemos nosotros como país. Este es uno de los grandes problemas que hay. La recorrida nuestra es un incipiente esfuerzo por llevar adelante una agenda de esa naturaleza. Y por supuesto es un camino muy arduo, hay que caminar, hay que derribar desconfianza, hay que tratar de convencer a otros compañeros. Ellos también nos tienen que dejar de ver a nosotros como una especie de cuco, de fantasma que está detrás de otros objetivos y de repente ver cómo eso se puede encauzar en una agenda común. De hecho, hay muchos que están hablando de la creación de un acuerdo social, de un consejo económico social. Lo primero que hay que hacer es hacer una recorrida para derribar estos perjuicios que hay de los dos lados del mostrador y de ahí ver si podemos avanzar. Lo dice alguien que estuvo sentado en la mesa de la creación del Consejo Económico Social durante la etapa Kirchner, con compañeros como, en algún momento vino Caló, estaba Lingeri, Lingeri era otro compañero que había avanzado mucho sobre todo eso, y a lo largo de un año habíamos hecho un reglamento hasta para convocar a todo eso, y bueno, Néstor se ve que no lo consideraba conveniente en aquel momento y no lo puso en marzo. Quizás otra cuestión pendiente, que de todas maneras el MTA en su momento incursionó en eso, era la relación con sectores que estaban por fuera de la formalidad, los sectores informales o el fenómeno de los tercerizados. Da la sensación que el sindicalismo no le ha puesto la intención de tomar, o la compañía en esos sectores. No sé, depende de qué es, hasta dónde se ve eso. Yo siempre cuando me discuto eso, siempre ha sido una, me parece que ha sido un latiguillo también de algo, ¿no? Porque vos te imaginás que mientras se derrumbaban los convenios, se caían los convenios, los puestos de trabajo, si vos no podías sostener tu propio sector, no vas a pelear por todo lo que está afuera. Esto, dicho así casi brutalmente, era el ejercicio a lo largo de la década del 90. La aparición de los agentes sociales, los actores sociales, después el movimiento social y todo lo demás, también tuvo su crecimiento, su auge, durante toda esa etapa y en los primeros años de la salida de la convertibilidad. Sin embargo, ese sujeto nunca alcanzó a suplir el papel de un sindicalismo deteriorado y todo lo demás. A tal punto que cuando volvió el crecimiento de las convenciones colectivas de trabajo y el crecimiento económico de las convenciones colectivas de trabajo, automáticamente pasaron a un plano secundario. De hecho, hoy están en un plano secundario. Habría que preguntarse por qué se está pasando esto. Hoy los movimientos sociales no están reclamando. Es una pregunta que se la dejo a la pacuronda también, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? Porque creo que no deben estar muy tranquilos con esta devaluación y esta caída que lo golpea a ellos peor que a los trabajadores que tienen convenio colectivo. Pero, digamos, ha habido una falta de estrategia y de visión del conjunto de la clase trabajadora sobre un nuevo componente social que surge de estas crisis económicas, que es justamente el sector que va quedando desplazado, que no tiene posibilidad de tener convenio colectivo, que está desplazado y que muchas veces son millones de compatriotas que están en esa situación. Es una nueva composición de la clase de trabajadores. Son trabajadores que a lo mejor son cuotapropistas, no asalariados, trabajadores que son a tiempo parcial, tercerizados, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tener una estrategia para todo eso. Tener una estrategia implica asomarnos a un mundo muy complejo, porque no es lo mismo que aquel que está en la fábrica, por aquello que te dije hoy, que tiene la costumbre de los métodos de producción y todo lo demás. Pero también implica, digamos, una tarea en conjunto para ver cómo se incorporan adentro, porque la única manera de tener una representación eficaz es ver cómo se incorporan adentro. El tema de los tercerizados es una pelea permanente de los sindicatos que han estado alrededor de la era monstrual. Yo puedo hablar del sistema en el sector portuario y en algunos otros lugares donde se avanzó significativamente contra la tercerización. Ahora, los únicos, o por lo menos los primeros proyectos para terminar con la tercerización lo hicieron los diputados que responden a esta excelente. Facundo Moyano, cuando estaba Julio Piumato y el propio Play. Cuando sucede el caso Mariano Ferreira, al otro día que es muerto el dirigente de los tercerizados, de la izquierda, los tercerizados son recibidos por Moyano en la sede de Ayopardo. Gran parte de ellos pasan a formar la planta permanente. Quienes hablan y otros compañeros no cerraron al lado de ese suceso, fueron muy críticos a la hora de decir acá que intervenga la justicia y que tome la decisión que finalmente tomó. Pero el frente para la victoria y el gobierno nacional, que tiene mayoría en el Parlamento, nunca incorpora esa discusión que tenía trato parlamentario al debate en el Congreso. Y yo recuerdo que una de las cosas que se dijo en aquel momento era que esto había impactado emocionalmente a Néstor Kirchner. Bueno, vale preguntarse, ¿por qué no lo hace el frente para la victoria? Porque ese es uno de los primeros vínculos, el primer vehículo de verdugueo de los compañeros como estos que hablábamos recién, que entran en el mundo del trabajo y se encuentran que son tercerizados y todo lo demás. Por supuesto, que si esa práctica la lleva adelante un sindicato, esto directamente está fuera de cuestiones, es una barbaridad. Justamente estamos en la antítesis de todo eso. Pero, la causa fundamental de la muerte no fue lo que vino después. No, no, no. La causa fundamental sigue estando presente. Es la tercerización. Una tercerización que el gobierno nacional se niega a discutir en la Cámara del Congreso. Hasta ahora. Yo mencionaba cómo, en el caso de este conflicto de tercerizados, de alguna manera motorizado o acompañado por un sector de izquierda, justamente María Ferreira venía de esa tradición. Y en un reportaje reciente usted hace un reconocimiento, de alguna manera, a cómo muchos conflictos de base son motorizados justamente por sectores de izquierda y uno vería la ausencia de sectores tradicionales del sindicalismo. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque, a diferencia de lo que ya manifestó hace mucho tiempo Moyano, cuando dijo que cuando Néstor no devolvió la paritaria veía que pones el overol y ha tomado mate con los compañeros abajo, hay conducción de los sindicatos que están aquí losada y que no han comprendido esa realidad. El crecimiento de la izquierda no es únicamente porque de repente hay una alternativa que se vota porque todo lo demás fracasa. No, hay un trabajo interesante en lo territorial, hay un trabajo sostenido en determinados sectores fabriles y en determinados sectores de representación del trabajo y hay, evidentemente, una conducta, una coherencia que lo ha vuelto confiable. Por eso que han tenido este resultado en la política. El problema es que nosotros, que decimos, que representamos mayoritariamente a la clase trabajadora, no tenemos que dar una tarea para discutir democráticamente cuáles son las diferencias entre un proyecto y el otro. Y están, digo, están pensando... Es más, es más, disculpame. Sí. La gente de la izquierda no quiere dos centrales obreras y esto es para nosotros significativamente importante. Ellos no hablan de armar otra central. Ellos arman de fortalecer una central unitaria de los trabajadores para confrontar con el poder, con lo que ellos llaman la burguesía y con el poder transnacional. Bueno, no me parece que es un dato menor eso. Nosotros pensamos exactamente lo mismo para discutir en este sentido. El problema es que ellos sostienen que todos son burócratas y nosotros creemos que eso es tirar el bebé sucio junto con el agua. Claro. Pero no sería extraño la convivencia entre sectores independientes, sectores de izquierda y sectores más de tradición peronista, porque históricamente en la CGT los sectores se han articulado y se han sentado... Y lo hecho es el MTA, eso lo hacíamos... El perro Santillano estuvo en una tribuna con Lorenzo Miguel y con Moyano. Digo, ahí había una diversidad interesante, por lo menos. La sensación que da es que el tiempo de resistencia siempre es como un poco más... Es más fácil. Es más fácil ese diálogo. Sí, siempre es así. Gracias.